Bueno, tengo un problema, estoy en la otra punta, tengo que ir hasta aquí abajo para hacer estas dos misiones y sobre todo la principal y no tengo coche o sea, tengo que buscar un coche pero vamos, vamos, ¿eh? ¿Dónde había un coche aquí? Mira, yo me voy yo voy yendo y cuando encuentre un coche, pues ya hablamos Ay, que me parece que esto era un coche Ahora, vámonos, vámonos, vámonos ¿Puedo darle a más cosas? No Es conducible ese pepino Es conducible esto No es conducible Qué raro No me parecía a mí No encontraré otro coche O sí O sí, señores Sí, 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 sí A ver Hombre, no Mira para allá Vamos a ver Vale, venga Ahora, ahora Ahora sí, ahora sí Hay que ir por aquí debajo Perfecto 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 Oh, tía y ya voy llegando a la derecha hay que investigar la por la zona de bryant en la zona de bryant despejado bryant bueno vamos a ver esto está aquí vamos a ver tío, quítale ahí hombre, vámonos como que tenemos compañía quiero salir vamos a ponernos esto porque al final es lo que les cruza que hay que hacer despeja de donde es el depósito deprisa joder tomas oh, no había aquí un aliado oh no oh, no ¡Suscríbete al canal! ¿Quién queda? ¡Suscríbete al canal! Ya está, despejado. A ver qué dice Jaime. No tenía ni idea de que habría tantos zombies, ¿vale? Ahora entra en esa oficina y envía los datos y habremos acabado ahí Genial Vámonos A ver qué hay aquí No hay ningún plano aquí, tío Tiene que haber armas, tío Venga Venga, rifle de asalto, ya era hora Vale Bien En No hay ningún hombre como los que no hay, Nick Y no es una exageración porque a veces parece que eres el único hombre que queda en la ciudad Voy a dar un vistazo a estos datos Te llamaré cuando tenga algo, tener algo, no sé, así, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Venga, venga, venga. Se ha guardado la partida. Perfecto. Tengo en el dispositivo, en la tableta, acceso a la danza bengalas teledirigido. Muy bien. A ver... Tengo ataque dron y bengalas. Bien, 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 bien. Bueno, de momento no pasa nada. De momento vamos a intentar salir. ¡Eh! Por aquí. Vale. Y vamos a hacer la otra misión secundaria que es la... de... Investiga el solar de construcción. Pues nada, vamos a tener que dar la vuelta. Bueno, prevé un largo viaje. ¡Eh! Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ampliar un poquito. Vale, o sea, puedo salir hacia la izquierda directamente. Esto está petado. ¿Se puede coger coche o no? No, este coche no es. ¡Vámonos! ¿Por qué no me apetece meterme por ahí? Ah, ¿por qué? Porque me da un poco de miedo. Mejor irme por aquí. ¡Claro, claro! ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Venga, vámonos. ¡Vámonos! Por ahí. ¡No corre! Pero bueno, miércoles. Vamos, tira pa'lante, tira pa'lante. Vale, ya me estoy acercando. Se ha hecho de día, ahora los zombies son más parados, más tontitos. ¡Qué pesado! A ver qué le pasa a este. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué te castigas tanto? No tengo remedio. Solo quería hacer las cosas bien por una vez, pero no pude. Y ahora todos han muerto. Esos zombies son duros de roer. Has hecho lo que has podido para ayudarme. ¿Lo ves? Soy un inútil. En mi cabeza no tenía todo controlado. Pero en la vida real no sé hacer una mierda. Habla con Kenny. Vale. ¿Dónde está Kenny? ¿Dónde está Kenny? Por si ya he hablado con Kenny. ¿Qué pasa? Bueno, pues tengo un alijo, pero lo primero es eliminados con movimientos sin armas. ¿Qué tengo que hacer? 0-5 eliminados con movimientos sin armas. ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡No! ¡Dios santo! ¡Oh, oh! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! Bueno, ya lo he hecho. Vamos con Kenny. Kenny, que eres un poco cagado. Ha sido genial, pero solo lo hago bien en los juegos de rol. Soy Kenny. La lucha cuerpo a cuerpo no es lo uno. Te irá mejor con un arma y hasta podrías combinar varios. ¡En serio! ¡Enséñame, enséñame, enséñame! ¡Hay que salir de aquí cagando leches! ¡Vamos, porfa, enséñame cómo lo haces para que pueda aprender! ¡Vamos, porfa, enséñame! ¡Vamos, porfa, enséñame cómo lo haces! ¡Vamos que pareciera! ¡Debera que el torneo haces! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Así es como consigues ventaja para acabar con los domes. Bueno, bueno, bueno. Tío, eres como el de mato zombies para desayunar. Y cuando acabo, mato más para comer. Esto... no quiero morir, eso es. Ojalá hubieras estado aquí hace media hora. Pobre gente. Debería haber... Pero no lo hice. Seguro que tú habrías poder. Oye, no te castilles tanto. Tú sigue entrenando lo que te he enseñado en todo ir al mundo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Lo haré! ¡Tanto poder! Yo, Ken y Dermot, protegeré a los inocentes. ¡Masacraré a los no muertos! ¡Combatiré a la injusticia sin rendirme jamás! ¡Voy a ser como tú! Gracias por ayudarme. ¡Voy a salvar a un montón de peña! Yo, Ken y Dermot, protegeré a los inocentes. ¡Masacraré a los no muertos! ¡Combatiré a la injusticia sin rendirme jamás! ¿Cómo le puedo dar esto a Keny? No sé cómo le puedo dar esto a Keny. Te lo digo en serio. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí tengo yo un problema y es... ver cómo encuentro los alijos. ¿Cuál es el alijo más cercano? Ese. ¿Y el otro? ¡Uy, qué lejos! Ese alijo está cerca. No, no, no. Vamos a hacer una cosa aquí. Señoras y señores. Bueno, vamos a saltar aquí y salir corriendo. No hay mucho enemigo. Ahí está Keny. Podría conseguirle... Bueno, en fin. ¡No! 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 Venga, elijo, bien. Granadas. ¿Qué es esto? Esta es una nueva. A ver. Torturador. ¡Oh, qué buena pinta tiene el torturador! ¡Wow! Esto parece a un arma de Dark Souls. ¡Qué buena pinta! Explosión de mamporros. ¿Esta cuál es? ¡Qué buena pinta tiene todo esto! ¡Qué buena pinta tiene todo esto! Buena pinta. ¿Algo más? ¡Chocolatina! Es que entonces me tendría que quitar de estos. No me apetece nada. No me apetece nada. No me apetece nada. No me apetece nada. imposible y las cartas del tarot están en la otra punta y cómo voy para allá para allá también es madre mía la que tengo que hacer para ir para allá madre mía creo que va a haber que ir al primero o a encontrar algún alijo porque perdón alijo no a un alguno de estos planos pueden ser interesantes vamos a ver hay algún plano cachondo cerca pues sí aquí debería haber un plano de algo que no habrá pero a mí me marca que si hay puede ser en el techo en el techo a un mejor cuello se pueden no subir aquí no no ¡Suscríbete! ¡No, es imposible! ¡Imposible! Si hay ahí un plano... ...y cómo acceder a él por este lado. ¡Haz! ¡No sé cómo llegar! ¡No sé cómo llegar! ¡No sé cómo llegar! No sé cómo subir eso. No sé ni si se puede subir. Pero me mosquea no haber encontrado. Bueno, en el primer piso de arriba solo estaba el... En el piso de arriba solo había eso. Solo esto, ¿no? Es que me fastidia. Esto no se puede poner en medio, ¿no? A ver, yo puedo poner esta cómoda. Qué malo. Ahora vamos a hacernos la siguiente, el en por saco. Venga. Aquí puede haber tema. Sí, food restaurant. Un restaurante de pescado. Mierda. ¿Y esto? Bien. Vamos para allá. Hombre, os colegis. Cielo. Cielo. Oh, Dios mío. No has muerto. ¿Viste el Thombrax? Estaré bien. No te preocupes. Menos mal, cielo. Te necesitamos. Le fallé. Me necesita. Fallé a los chicos. Desertor. Sí. ¿Y sabes lo que les hacen a los traidores? No, tío. ¿Qué? ¡Oh, tío! Cállate. Es un viejo amigo. Compartimos algunos hogares de acogida. Qué raro. Esos tatuajes son casi idénticos. Ah, no lo sé. No recordamos cuando nos lo hicimos. Habrá que trabajar en él. Quizá necesite algunos recambios y empezaré a revisarlo. ¿Dónde vamos a encontrar combustible? Sí, bueno... ¿Sabes dónde? Quizá. Conocí a un tipo. Busca a Annie, creo. Me prometió combustible si la llevaba hasta él. ¿Y por qué no? No hay nada que perder. Además, esa pringada se lo ha buscado. Sí. Mira. Quedan en distintos sitios, por toda la ciudad. Tienen un gran lugar en Sunset Hill, se he oído. Busca el graffiti. Sabrás que estás en sus dominios. Utilizan ese signo para indicar que la zona es segura. Sigue buscando. Así darás con ella. Parece que es una buena montada. Sé que es muy mona y eso. Pero creo que salvar el pellejo es más importante que pillar cacho. Le ha gustado. Bueno. Encuentra al infectado ilegal. ¡Hombre! ¡Qué cerca! Mira, eso me permitiría hacer el alijo... Eso me permitiría hacer el alijo este. Pero tengo que meterme... ¡Buah! Enorme, enorme, enorme. Bueno. A ver. ¿Puedo encontrar algo para hacer un...? O sea, no hay ni un puñetero coche aquí para... Pues muchas gracias, eh. Cachondos. Muchas gracias. Aquí mucho tema... Y poco... ¿Encontraste a la chica? No era tu tipo, de todos modos, Nick. Era más... O sea, ¿cómo pretenden que me coja...? ¿Cómo demonios pretenden...? Mira, un plano. Se me hubiera pasado. No. Carne explosiva. Bueno, yo creo que ya la tenía, pero bueno. Está bastante bien. Atuendo de tenista, a ver. ¿Qué más hay por aquí? A ver, espera. Gafas de montura negra... Bueno, vámonos. Este coche está destrozado, tío. Vale. Izquierda, derecha. Vamos, 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 vamos. Pero por ahí se puede pasar. No se tiene el plano. Oh, va. Tenía un plano con esto. Esto era para combinar. No tengo el plano. Bueno... ¿Dónde estará ese plano? Seguro que era un... coche cachón. Pues nada. Que le den. Me llevo la camioneta. No, mierda. Vale. Por debajo y luego a la derecha. Justo debajo del puente a la derecha. Vamos. 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 Aquí tengo que meter a la derecha. Ya. Ahí. Para subir al autopista. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Y ahora, pues... Pues bueno. ¿Qué pasa? Había algo que investigar. investiga la autocaravana. Bueno, pues la investigaremos. Ya que nos viene de paso. Aquí hay un tío. Aguanta, preciosa. Mapibar, relajeme. Pero bien. ¿Problemas con el motor? Sí. Llevo años prometiéndole este viaje a mi nena. Estábamos de camino hoy. Las calles están llenas de esos malditos cabrones. Son peores que los ilegales. Bueno. Soy mecánico. Puedo echarse un cambio. No me digas. Solo necesito un tanque de propano y un poco de acetileno. Y esta belleza volverá a ronronear como un gatito. Esa combinación es peligrosa. Ah, primero dice que quiere ayudar y luego solo me pone pegas. Vamos. Vamos. Hay un tipo en la mansión de los famosos en Sunset. Parece que necesita... Busca un tanque de propano. Y nueva misión secundaria, zombies desatados. ¿Dónde está el tanque de propano? El tanque de propano estará donde Cristo perdió el gorro, claro. Ah, tiene que estar por ahí cerca. No es tanque de propano. ¡Pues said no! Let's go! ¡Pues said no! ¿Dónde hay un tanque de propano? ¿Un tanque de acetileno? ¿Dónde hay un tanque de propano? ¿Dónde hay un tanque de propano? ¿Dónde está? Yo no la veo. ¿Dónde hay un tanque de propano? ¿Dónde hay un tanque de propano? ¿Dónde está Alec? 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 Vamos a ver, creo que tengo puntos. Un puntito. Mira, una cosa más de inventario. Vámonos. Y no le he dado. ¡Qué malo! ¿Dónde dice que estaba esto? ¿En el sódano? 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 Sí, señor. ¿No hay nada más aquí? Nada más. Un tanque de propano y un tanque de acetileno. Pero vamos a hacer la misión de los zombies. No hay nada más. No hay nada más. Oso plano. Oso libertario. Seguro que es con esto y con esto. No, se me ha caído. No, pues no es con esto. ¿Cómo es el oso libertario? Oso robot y ametralladora ligera. Ah, que la he dejado. ¿Dónde estaba? Ah, genial. 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 No ha sido muy grave. Lo primero que voy a hacer es ahí. Escondámonos Porque he pedido un ataque aéreo ¿Solo eso? ¿Dos? Vale Vale ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venid todos! ¡Venid! Esto se ha atascado, ¿eh? Esto se ha atascado. Esto se ha atascado. ¡Búscate una vida! Lo siento, pero estaba... Que se me había quedado atascado lo del ataque aéreo. Solo ha hecho dos bombas. Y se ha quedado atascado como diciéndome... Sí, voy a hacer y tal. Oye, esto me interesa, ¿eh? Que no soy libertario, me interesa. Bien. No, es para allá. Vámonos. Hay que investigar la casa de los zombies. Y la casa de los zombies se investiga entrando por dónde. Por ahí. Bueno, es que he visto un plano, ¿eh? Creo que he visto un plano. Camino. Coche bomba. ¡Uy, interesante! Interesante. A ver, el coche bomba. Coche de radiocontrol y granada. Muy bien. Bien. Lo que necesito es saber cómo llegar hasta allá. Pues nada, subiendo. Vamos para allá. Si esto es muy fácil. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Eh! Ya me voy acercando. No, 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 esto no, no, no voy a hacer adiestramiento de momento. No voy a hacer adiestramiento. No voy a hacer adiestramiento. ¿Eh? ¿Quieres participar? Vamos a hacer una peli. ¡Ganaremos millones! Una película, ¿eh? ¿Qué tipo de peli? ¡Vamos! ¡No te cortes! ¡Mira a la peña, tío! Estarán muertos, pero algunos están cañón. Solo necesito algunos hombres buenos. ¿Me sigues? El talento lo es todo. Y sé reconocerlo cuando lo veo. ¿Cañón? ¿Quieres decir para un...? Eso es. Rubios, pelirrojos, asiáticos, latinos... Lo que sea, si están muertos y cañón. Cuanto más salvajes, mejor. Vamos, chico, el tiempo es oro. Lo que sea, si están muertos. Lo que sea, si están muertos. ¡Gracias! Bueno, aquí no es, evidentemente. Vale, ¿y ahora qué? No, no puedes. Cero de tres zombies. ¿Qué tengo, que atraerlos al estudio? Vale. No puede ser. Bueno, vamos a ver. O sea, yo tengo que atraer... bueno, tengo o debería. Aquí no hay ni un plano, ¿no? Uh, vaya katana. A ver, ven aquí, ven aquí. He matado a los dos. Tengo que unirnos. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No puede ser. ¡E half y to ver! ¡Gracias! ¡Ah, hagá! ¡No un plan de sea. vamos a por otro joder me los he cargado cuando necesitas zombies no aparecen la ven estaba más rápida vamos 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 Aquí Biombor Rafa Nadal en un problema De zombies El mejor partido de su vida Vamos, vamos No te me quedes atascado Vamos, vamos, vamos Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí Hola, zombie Súbete a la cama Voy a por otro Ah, esto era varón Por fuera Luego necesitaré mujeres Y no encontraré, verás Vamos, vamos 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 No, 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 no No, no, no ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Dónde encontraría un tanque de polipropileno, de acetileno y todo eso ahora? ¿Y de propano? No se sabe. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar para ir a encuentro al efectado ilegal y si tenemos suerte pillaremos las botellas de propano y tal, si no haremos la misión principal. ¡Gracias!